Bueno, como vos decías, estamos viviendo, tal vez, lo que va de este siglo es la sequía más importante, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional. También en los últimos tres años se ha dado este fenómeno de la línea, que son lluvias por debajo de los promedios habituales que tenemos. Y bueno, la región núcleo argentina, la región pampera, como vos decías, la región verde, donde se producen los granos de soja, de maíz, el maní, el trigo, que generan un gran movimiento económico, es la zona más afectada. Yo estoy en la provincia de Entre Ríos, y bueno, hoy cayó un chaparroncito que nos sorprendió porque no estaba previsto, pero estamos hablando de 3, 4 milímetros, y en todo el año 2022 la lluvia fue un 30% menos, y ya son tres años seguidos de lluvias por debajo de los promedios habituales. Así que, imagínense ustedes... Eso se traduce en menos cantidad de hectáreas sembradas. Menos cantidad de hectáreas sembradas porque, obviamente, que muchos productores directamente no pudieron sembrar porque el suelo estaba totalmente seco, no había humedad en el suelo, y obviamente mucha menor producción. Hay una estimación de caída que todavía no se puede determinar, pero ya un 50% se va a perder de lo que es la estimación, la proyección de cosecha. Claro, claro, se entiende. Ahora, en cuanto al tiempo, si hay algo que no podemos manejar es el tiempo, ¿no es cierto?, en lo meteorológico, pero el resto tampoco está dando señales como para alentar o contener a un sector productivo, del cual depende el país en cuanto a Producto Bruto Interno. Y mira, la perspectiva climática, si bien hay muchas más herramientas, por decirlo de alguna forma, hay muchas más satélites, mucha más información que le permiten a los meteorólogos hacer proyecciones, que los meteorólogos, igualmente, tampoco son muy alentadores. Por lo menos en este primer trimestre del 2023, hasta marzo, las condiciones seguirían bastante parecidas. Se espera que afloje, por decirlo de alguna forma, a partir de fines de marzo, y comience una etapa de lluvias y pasar de la niña, como es ahora, a un niño, o sea, o a algo normal, un año más normal, con lluvias normales, o una proyección a futuros que podrían ir por encima de estas medias. Pero bueno, eso obviamente que lo que saben son los especialistas, los climatólogos, la situación hoy todavía no es que se va a revertir. Claro, no, para nada. Ya el hecho de tener menos hectáreas, o por lo menos así se ha anticipado desde distintos sectores sembrada, significa menos cosecha, menos trabajo, menos divisas. Menos trabajo, exactamente. Y bueno, para que te den una idea, uno tiene que ponerle un número a veces. Yo estoy en la provincia de Entre Ríos, y nosotros nos damos cuenta, cuando falla una cosecha, si uno dice, bueno, la soja en Entre Ríos por año da dos millones de toneladas, y este año vas a tener un millón de toneladas, ese millón que falta hay que ponerle el número, el precio que vale cada tonelada, y nos damos cuenta y dimensionamos lo que va a faltar de circulante. Eso en la economía local impacta muy fuerte, ¿no? Así que no solo al productor que es el que sembró, sino a todos los pueblos, al comercio, al Estado, que cobra sus impuestos también a partir de lo que es la comercialización de los granos. Entonces repercute de una forma muy fuerte, que lo vamos a ver en este primer semestre, cuando veamos que no aparece la cosecha fundamentalmente de maíz y soja, en esta región es lo más fuerte, ¿no? Así que ahí nos vamos a dar cuenta que no va a haber mucho circulante. Ahora, esto del tema maíz va a afectar... Ah, soja. No, 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 estaba confundida. Le iba a preguntar sobre el tema de las harinas por el trigo incluso, porque también, bueno... Bueno, trigo también, la cosecha no es... Mirá la excepción. Nosotros en Entre Ríos tuvimos una cosecha espectacular, porque acá sería una condición climática favorable. El trigo no necesita mucha humedad, y Entre Ríos tuvo lluvia al inicio del año 2022, en el otoño, que es la época normal de lluvia. Eso cargó con humedad los suelos, y bueno, la cosecha de trigo que se hace durante el invierno se desarrolló con normalidad, podríamos decirlo, si bien faltó algo de agua, pero no fue afectada por plagas, y tuvimos una cosecha que fue muy, muy buena, por encima de los promedios históricos. Pero no en el resto del país donde se siembra mucho más. La provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe y Córdoba, que son las principales provincias trigueras, han tenido una caída de un 40, 50%. Es tremendo. Esto, bueno, porque el movimiento de la harina se va a dar, seguramente con un producto que va a llegar muy caro a nuestra región. ¿Puede llegar a escasear incluso o no? Bueno, no creo que escasee, porque hay suficiente. O sea, la cosecha va a ser suficiente para abastecer el mercado interno. Obviamente que va a haber una puja entre los exportadores, que tienen sus compromisos, y los molinos harineros. Y ustedes que están en una zona alejada del grueso de los molinos harineros, seguramente puede repercutir en las precios. Pero bueno, yo creo que en eso el Gobierno Nacional tiene una política que a algunos no les gusta, un poco intervencionista, pero tiene que garantizar el abastecimiento interno. Así que seguramente esto no va a faltar. No debe faltar porque hay suficiente trigo, va a haber suficiente trigo en esta campaña como para abastecer la demanda del mercado nacional. Buen dato ese. Teníamos nosotros, por así, el temor y la preocupación con relación al tema de la escasez de trigo. Y por otro lado, acá los productores locales, regionales, plantean cómo el tema de los insumos y los químicos han encarecido, están a precio dólar, y que realmente lo que se gana en las cosechas, por ejemplo, tema tabaco, acá es un tema donde los productores están con muchos inconvenientes. Imaginamos, en líneas generales, los productores en todo el país están atravesando por esto. Tienen insumos en dólares, costos que son en dólares, pero las ganancias vienen en pesos. Exactamente, es así. Bueno, es un sector dolarizado porque está muy ligado al comercio exterior. Entonces, bueno, obviamente muchos insumos que no se producen en el país, en caso de los fertilizantes o algún agroquímico, que vienen importados, si bien entran al dólar oficial, el dólar que cotiza el Banco de la Nación Argentina todos los días, muchos proveedores de insumos por ahí los venden al dólar informal o al dólar blue, como se le denomina. Deberían venderlo al mismo valor con el que lo compran. Y esto, bueno, por ahí se genera un mercado de especulación al no haber suficiente o en algún momento hubo algún faltante, pero también está el componente especulativo que se da en algunos importadores de insumos para el sector agrícola. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Yo creo que el productor debe reclamar a través de sus entidades gremiales que se le venda este producto al dólar con el cual compran al exterior. Porque ellos, para cualquier empresa importadora, va al Banco Central a buscar los dólares oficiales para comprar estos productos que después los quiere comercializar, en muchos casos, por decirlo de alguna forma, una vivada al dólar informal para ganarle mucho más de lo que debería ser, ¿no? Claro, claro, se entiende. Bueno, ¿y cómo está el campo hoy? Vamos, las entidades se están reuniendo, hay preocupación, hay planteos nuevamente que se van a comenzar a retomar con el gobierno y las autoridades nacionales. Bueno, sí, viste que hay permanentemente reuniones. Yo creo que el gobierno nacional ha sacado una batería de medidas de apoyo que a veces no son fáciles de completar por los pequeños productos. Pero, bueno, ahora, inclusive en la provincia de Entre Ríos la semana pasada se anunció una serie de medidas para todo el país, para aquellos que son productores de leche, para productores avícolas, para productores de porcinos, para compensarles el costo que tuvo los granos, tanto las hojas fundamentalmente, durante el mes de diciembre, que recordemos que se utilizó ese mes para un poco hacerse dólares por parte del Banco Central y el programa que todos conocemos como Dólar Soja, que, bueno, obviamente favoreció al que tenía grano, pero aquel que necesitaba para el consumo interno, bueno, se le encareció. Bueno, se anunció un programa que compensa a los productores que compraron, tuvieron que comprar sus insumos en esa fecha, alimentos balanceados o granos, con 30.000 pesos por tonelada, que es más o menos la diferencia a la que saltó el valor de la soja al liberarse el dólar, digamos, con retenciones menores. Claro. Pero igualmente, las gremiales del campo, obviamente, que están haciendo los reclamos habituales para lograr una menor carga impositiva. Claro. Ese es el tema, ¿no? Y eso parece que en eso no se quiere avanzar mucho. Y no, no, bueno, no olvidemos que estamos con un país muy endeudado. Sí. Entonces, no es fácil. El gobierno, si levanta, por ejemplo, el tema de retenciones, tiene que, de alguna forma, buscar, hacer su caja por otro lado. Así que, eso es un reclamo que me parece que queda un poco para la tribuna, porque no es fácil por parte del gobierno dar una respuesta en eso. Sin dudas. Bueno, me quedaba... Ha habido muchas medidas en cuanto a... Sí. No, no, termine, termine concrete, por favor. No, yo creo que ha habido en este último año, en el 2021, ha habido muchas líneas de financiamiento con tasas subsidiadas. Algunas las aprovecharon, yo creo que eran muy buenas medidas, pero siempre lo que decimos, son medidas para aquel productor o pequeña empresa que tiene una estructura de contador, abogado, que puede presentarse a los bancos, que tiene todos los papelitos en regla, y que por ahí aquel pequeño productor que está en la raya de la informalidad, obviamente que no puede acceder a todos estos programas, y son beneficiosos, pero en definitiva llegan a un segmento bastante chico. Eso es lo que nos pasa en Argentina, ¿no? Tal cual. Ahora, Miguel, usted hacía referencia recién a medidas que tuvieron algún impacto, sobre todo en la producción avícola. Usted sabe que nosotros no producimos huevos ni pollos que abastezcan nuestros mercados y que llegan mucho entre ríos de esos productos, y habíamos notado algún incremento y que estaban caros y demás. Estas medidas a las que usted hizo referencia, ¿va a provocar que los precios en definitiva para el consumidor final tengan una baja o se estacionen allí, no sigan subiendo? Y no le podría decir que sí, Claudia, porque esto es difícil de saber si... Porque las empresas van a presentar facturas de compra de sus productos, de sus insumos, grano o alimentos balanceados, de los que comprar entre el 28 de noviembre y el 30 de diciembre, que es el periodo en el cual se estableció el programa Dólar Soja 2. Y ahí se les va a compensar eso. Pero bueno, de ahí a que bajen los precios de pollo o huevo, no sé si va a ser muy sencillo, digamos. Esto debería haber un control por parte de la defensa del consumidor, la política comercial, algunas asociaciones de consumidores, como para que esto pueda repercutir en el bolsillo del consumidor. Sería lo lógico, ¿no? Pero no es fácil de aplicar esto. No es fácil de aplicar esto. No es fácil de aplicar esto. No es fácil de aplicar esto.